por fin hoy fue el evento de apple que tanto hemos estado esperando muchísimos rumores como siempre pero ya tenemos toda la información oficial en este vídeo les voy a resumir absolutamente todo lo nuevo que anunció apple con unos detallitos que no mencionaron que ya estuve investigando espero les guste siéntense porque puede estar un poquito largo el vídeo pero muy muy interesante muchas actualizaciones muy buenas que me dejaron bastante sorprendido pero si nos hizo falta algo diferente por y te les platico absolutamente todos los detalles como siempre te comparto mis opiniones y las noticias más recientes aquí en texantos empezó el evento y team cook tomó el escenario como lo hace todos los años nos decía unas buenas mañanas y empezamos inmediatamente a hablar sobre servicios menciona el apple store y el crecimiento pero después toma el escenario and creo que se llama y nos platica todo sobre apple arcade este servicio que ya habían anunciado pero no habíamos visto los detalles nos mostraron gameplay de varios de estos juegos que van a ser exclusivos para apple arcade eso me sorprendió bastante va a haber juegos exclusivos en este servicio que no vas a poder comprar por separado en la app store vas a tener que pagar este servicio si quieres jugar esos juegos pero lo importante aquí es que va a haber más de 100 juegos en este servicio va a salir al lanzamiento la siguiente semana septiembre 19 en más de 150 países y va a costar 499 que se me hace un excelente precio si te gusta jugar videojuegos en ios es una muy muy buena compra este servicio y tener acceso a un montón de juegos y también unos juegos muy buenos por desarrolladores muy conocidos exclusivos solamente para este servicio y también me gustó que te incluyen un mes gratis como free trial si lo quieres probar a ver si te gusta y luego después decide si quieres comprar el servicio o no un mes para probarlo 499 y esto incluye compartirlo con tu familia entonces estarías pagando 499 y puede tener acceso a tu esposa a tus hijos se me hace muy buen precio si juegas muchos juegos en el ios después platicaron de su siguiente servicio apple tv plus que yo creo no le va a ir muy bien porque tenemos la competencia de disney y todo el contenido que tienen netflix y hulu y otros competidores entonces anunciaron muy pocas series como alrededor de 10 o 12 series de apple originals en el trailer que nos mostraron sale an apple original entonces sabes que es exclusivo de este servicio de apple tv plus pero no se me hicieron suficientes shows aunque si mencionaron que cada mes va a ir agregando shows nuevos el servicio está disponible en un par de meses noviembre 1 y también en más de 100 países lo que más me sorprendió aquí es que también cuesta 499 un precio demasiado bueno en mi opinión si no tienen mucho contenido falta ver si los shows que tienen son buenos pero 499 y también incluyendo toda tu familia se me hace un muy buen precio disney lo está posicionando en 7 dólares y netflix ya está en 12 dólares no es la misma comparativa pero bien por apple por posicionarlo un poquito más económico y al menos darle chance a la gente de comprarlo y hablando de darles chance si compras un nuevo macbook iphone creo que apple watch no estoy seguro si compras algún producto de apple te dan un año gratis de apple tv plus no me quedó exactamente claro las condiciones de esto si tiene que ser un dispositivo nuevo o lo puedes activar con una compra que hiciste este año no estoy seguro pero alguna gente va a estar recibiendo un año gratis en la compra de un dispositivo apple eso también se me hizo muy muy padre falta ver cómo les va a ir estos shows como quiera yo creo que no le va a ir muy bien a apple tv plus pero al menos con este precio bajo compartirlo con tu familia y un año gratis quizá y puedan convencer a gente después apple nos introdujo un nuevo ipad aquí está su gama de ipads actualmente y nos mencionaron que querían actualizar la gama baja la de 9.7 pulgadas que es el ipad que compra un montón de gente de hecho dan la estadística que el 60 por ciento de las personas que compran un ipad su primer ipad compran el más económico y lo acaban de actualizar con unas muy buenas actualizaciones en mi opinión extendieron la pantalla a 10.2 pulgadas con este formato un poquito más moderno si seguimos teniendo los marcos y touch id pero es un dispositivo económico no puedes esperar que lo tengan todo pantalla con face id si tan solo cuesta 329 dólares le dieron el smart connector para poder conectarle teclados ya funciona con apple pencil como el año pasado les dieron el chip a 10 que es un muy buen chip yo me hubiera esperado y quizá un a 11 un poquito más pero parece ser suficiente para este ipad económico y claro que también tiene el nuevo ipad o es que es un monstruo de actualización de sistema operativo multitasking picture in picture hay un montón de funcionalidades si estabas buscando comprar un ipad y se te hacen muy caros los ipad pros de 700 y 800 dólares esta es una opción muy muy buena que acaban de actualizar 329 dólares y lo puedes conseguir hasta más barato si eres estudiante se me hace un precio muy bueno oficialmente se llama el ipad de séptima generación y un dato curioso es que es el primer ipad que está 100% hecho de aluminio reciclado y este está a la venta hoy puedes entrar a la página web de apple y comprarlo creo que los empiezan a mandar septiembre 30 después hablamos de apple watch y antes de anunciar el nuevo apple watch serie 5 apple nos mostró todos los beneficios con un vídeo bastante emotivo sobre cómo el apple watch está cambiando la vida de personas cómo están salvando vidas de personas también un papá sordo que no puede escuchar el apple watch le avisa cuando su hijo está llorando un montón de historias así un chavo con autismo que también el apple watch le ayudó muchísimo para su día a día puras historias súper inspirantes y el apple watch me gusta que apple se enfoca mucho en salud y en el lado humano de tecnología también espero que pronto tengamos el easy g para medir tu corazón aritmias y eso en méxico porque todavía no está disponible desde que salió en el serie 4 entonces espero que con este serie 5 ya podamos medir nuestro corazón igual y tiene que ver con regulaciones aquí en méxico pero estoy emocionado por estos beneficios también se me hizo interesante que anunciaron una nueva aplicación que se llama apple research y están agarrando información de los apple watches para mejorar la salud se me hizo bien interesante eso y no es algo obligatorio tú entras a la aplicación y dices si quiero que use mi información como tus lecturas del corazón o el ruido ambiental que hay un montón de cosas para ellos poder mejorar los servicios y poder mejorar la salud es opcional si lo quieres hacer pero anunciaron el apple hearing study detecta que hay mucho ruido y si te está lastimando los oídos y también para las mujeres el apple woman's health study midiendo los ciclos mensuales y hasta mencionaron que están trabajando en encontrar problemas de infertilidad no tengo idea cómo pero apple está investigando mucho esto no es obligatorio les puedes darte información si quieres pero como dije es bueno y me gusta que apple se enfoque mucho en el lado humano ahora sí apple watch serie 5 anunciado oficial si tenemos una versión nueva lo más importante de esto y lo que más me emocionó a mí es el always on retina display siempre está prendido el apple watch nunca se apaga ya no tienes que levantarlo y varias veces cuando no se prende para poder ver la hora simplemente siempre te está diciendo la hora y señalan que pudieron lograr esto reduciendo las actualizaciones de la pantalla normalmente es 60 hertz y lo bajan hasta 1 hertz para ahorrar batería mucho tiempo estable normalmente se apagaría en el caso nuevo del always on display se queda prendido se baja un poco el brillo pero siempre puedes ver la hora puedes ver hasta las complicaciones y ciertas aplicaciones como la de workout para hacer ejercicio estoy bien emocionado por el always on display también anunciaron que ahora tiene un compás integrado para saber si estás yendo al norte al sur qué tan elevado estás longitud un montón de información que al menos de que seas boy scout o vayas mucho camping no sé qué tanto te puede ayudar pero es bueno que lo están utilizando un caso donde si lo pudieras utilizar es en la aplicación de mapas te señala a dónde estás apuntando y eso es bastante útil cuando estás en una ciudad que no conoces también mencionaron un nuevo sistema de seguridad si tiene la versión de celular esto es internacional en cualquier país que estás puedes hacer una llamada de emergencia eso también me gustó bastante y por supuesto que tenemos también nuevas caras y nuevas maneras de personalizar lo que por cierto que tenemos nuevos modelos de titanio y de cerámica que están carísimos obviamente pero para la gente que quiere titanio se me hace una muy muy buena opción el de cerámica está carísimo pero también está ahí la opción premium para la gente que la quiere empieza igual en 399 empieza igual en 399 dólares que el año pasado pero por alguna razón en méxico están tantito más baratos me di cuenta de esto en la postura de méxico no sé por qué decidieron bajar tantito el precio como 300 o 400 pesos pero algo es algo fuera de eso no lo mencionaron pero ya logré confirmar lo que si hay un nuevo procesador el s 5 está reemplazando el procesador del año pasado un procesador igual de 64 bits dual core pero que va a estar más rápido y más eficiente otra noticia interesante es que el apple watch serie 5 ahora viene con 32 gigabytes de memoria interna donde el año pasado venía con 16 gigabytes muchas correas nuevas también y maneras de personalizar tu apple watch fueron actualizaciones bastante padres pero nada muy innovador como se esperaba el apple watch serie 4 cambió la industria del smartwatch y esto no más una mejor versión mejor procesador y conectividad mejor memoria un par de funcionalidades nuevas como el always on display y la brújula no es la actualización más grande pero al menos son cosas buenas y si me traen emocionado yo creo que si vienes de un serie 4 no vale la pena está muy parecido al menos de que te mueras por tener la pantalla prendida siempre no creo que valga la pena la inversión pero si vienes de un apple watch más viejo un serie 2 serie 1 quizás serie 3 este es una actualización bastante padre watch os 6 el nuevo sistema operativo también agrega funcionalidades muy padres esto está a la venta hoy puedes entrar a la página de apple lo pides hoy y te llega a septiembre 20 y después nos movemos al esperado iphone 11 que también se esperaba que iba a ser una actualización no muy innovadora pero yo me sorprendí bastante con un par de cosas empezando con el iphone 11 que tengo que decir que me encantó su marketing ahora se llama el iphone 11 ya no se siente como versión económica porque es el iphone 11 ya no hay una r ya no hay una c para indicar que la versión económica simplemente este es el iphone 11 y si quieres pagar más ahora son los modelos premium el iphone 11 pro y el iphone 11 pro mac me gustó bastante tenemos el diseño exactamente como lo veíamos en las filtraciones con la cámara cuadrada el iphone 11 se queda bastante igual 6.1 liquid retina display con true tone y toda la tecnología que ya sabíamos las cámaras agregaron la ultra wide al iphone 11 que me encanta también para hacer fotos de grupos o fotos panorámicas está muy muy padre la versatilidad con las dos cámaras que esto también ahora incluye fotos a tu perro en retrato algo que no podías hacer con el iphone 10r ya lo puedes hacer con el 11 por tener esas dos cámaras y después apple introdujo night mode en sus cámaras en todos los iphones nuevos esto es algo que había estado esperando ya lo tiene el pixel ya lo tiene el samsung ya lo tiene el huawei p30 todos lo tenían menos apple qué bueno que ya lo hicieron por fin tomar mejor fotos de noche a través de inteligencia artificial y tomando varias fotografías el punto es que vas a poder tomar mejor fotos en la oscuridad aparte de agregar una cámara también están agregando varias funcionalidades de software al iphone 11 como smart hdr entonces también están mejorando tus fotos a través de computational photography dentro del software y esa cámara ultra wide te permite dos veces zoom out entonces se abre el panorama bastante y te da mucho más versatilidad con tu cámara en el iphone ambas cámaras en el iphone 11 graban 4k a 60 cuadros por segundo y la cámara selfie también la actualizaron de 7 megapíxeles hasta 12 megapíxeles ahora con la habilidad también de 4k 30 cuadros por segundo y tomar slow motion selfies lo que ellos llamaron slow fees y también tiene un flash más potente en la parte de atrás no lo mencionan pero lo vemos en los detalles que también tiene un face id más rápido y de diferentes ángulos tenemos wifi 6 entonces va a tener mejor conectividad del iphone después para hablar del nuevo procesador del a 13 bionic me gustó que apple sale y dice nuestro procesador del año pasado el a 12 bionic del 2018 todavía le está ganando absolutamente toda la competencia android al galaxy s 10 al huawei p30 pro a los pixels y ahora este año con el a3 está creciendo todavía más en cuanto a cpu y también en cuanto a gpu va a ser un monstruo este procesador apple sigue elevando la barra y la competencia no los alcanza me sorprendió también que pudieron mejorar la batería en el iphone 11 el iphone económico de este año una hora más que el iphone 10r es excelente porque el iphone 10r ya tenía en mi opinión la mejor batería de cualquier iphone y la acaban de agregar otra hora más y para hablar un poquito del diseño si mencionan que la parte de enfrente y la parte de atrás el vidrio está mejor resiste mucho más vamos a ver cómo aguanta yo no voy a hacer drop test pero de seguro aquí en youtube va a haber gente tirando los iphones a ver cómo aguanta supuestamente es el vidrio más resistente en un teléfono va a haber que probarlo estoy bien emocionado por eso también a mí sí me gustó el diseño y la parte de atrás es solamente un vidrio que tuvieron que moldear alrededor de la cámara está muy interesante el diseño de apple se ve casi como joyería me encanta cómo se ven los iphones y lo más impresionante del iphone 11 es que a pesar de agregarle una hora de batería una cámara más un chip mucho más poderoso mejoras en la pantalla todo esto y cuesta 50 dólares menos yo no lo podía creer que lo bajaron de precio 699 se me hace el precio ideal y creo que va a ser el iphone más popular otra vez este año y va a vender un montón bien por apple por bajar el precio y por agregar ciertas funcionalidades nuevas y estas actualizaciones se me hizo una muy buena actualización en general para el iphone económico de este año ya no lo voy a llamar iphone económico este ya es el iphone 11 y después para los hardcores para los que quieren toda la funcionalidad y quieren pagar mil dólares tenemos el iphone 11 pro y iphone 11 pro max exactamente iguales pero en dos tamaños como lo vimos el año pasado con el 10s y 10s max me sorprendió bastante que apple decidió agregar un color verde de la nada en el iphone 11 pro que para mis ojos está como verde grisoso está bien interesante cómo se ve normalmente en la línea premium de iphone siempre tenemos el negro el blanco y el dorado y ahora tenemos esta cuarta opción diferente que se llama midnight green me sorprendió bastante que le dieron un nuevo nombre a la pantalla del iphone 11 pro y iphone 11 pro max ahora se iluminan más y tienen más detalle y más colores y lo que siempre hacen con las pantallas tenemos el mismo ppi pixel per inch la resolución sigue siendo la misma pero supuestamente se ve mucho mejor la pantalla tiene un nuevo oleofóbic coating y un montón de cosas que vemos aquí en la pantalla pero lo está llamando la pantalla super retina xd r hdr 10 dolby vision dolby atmos el nuevo special audio que también está en el iphone 11 que te da mejor experiencia de audio en el teléfono y podemos ver de esta pantalla que están señalando haptic touch y esto confirma la muerte de 3d touch en el 2019 rip 3d touch ahora vamos a tener haptic touch absolutamente en toda la línea de iphones pero espero puedan actualizarlo con ios 13 y agregarle más funcionalidades para reemplazar 3d touch lo decidieron quitar este año lástima para los que lo usábamos pero apple nos dijo que casi nadie lo utilizaba básicamente y no lo mostraron bien no le hicieron buen marketing entonces ya se murió 3d touch tengo que decir también que el diseño del iphone 11 pro me gustó si se ve un poco extraño las tres cámaras pero ya me estoy acostumbrando a lo que yo me refiero es que la parte de atrás mate así frosty el color me encantó como se ve el apple logo ya está a la mitad del iphone en vez de arriba y ya no dice texto de iphone se ve limpio todo es un pedazo de vidrio vamos a ver qué onda con la durabilidad supuestamente igual que el iphone 11 el vídeo es más resistente pero vamos a ver cómo funciona yo sé que mucha gente utiliza fundas pero el hecho de que estén actualizando el vídeo ayuda muchísimo también tiene el chip nuevo mejorado el a 13 pionic que tiene 20% más en el cpu y hasta creo que 40% más del gpu actualizaciones más rápido mejores gráficas y algo que me sorprendió bastante es que no le agregaron una hora de batería al iphone 11 pro le agregaron 4 horas de batería y al iphone 11 pro max le agregaron 5 horas de batería hace una diferencia enorme si te pueden dar 5 horas más de uso en tu teléfono es algo impresionante no sé cómo apple puede decir esto y hubiera dicho dos o tres horas y hubiera tenido el mismo impacto pero prometiendo cuatro o cinco horas más en tu teléfono es algo ridículo estoy emocionado por eso mi batería en mi iphone xs max me dura bastante bien pero agregarle otras cinco horas se me hace excelente y una muy buena noticia para toda esa batería por fin tenemos fast charge dentro de la caja en el iphone es un cuadro de usb c de 18 watts con un cable nuevo de usb c al lightning entonces el puerto sigue siendo lightning en el iphone nada más el cable que incluyen es usb c y este cuadrito de 18 watts que te va a habilitar el fast charge antes tienes que pagar 70 dólares más por el fast charge y ahora te lo incluye apple por el mismo precio que el año pasado lástima que no lo incluyen en el iphone 11 el iphone económico pero es lo que es le bajaron el precio y no podemos estar pidiendo mucho en el iphone 11 al menos yo estoy feliz que lo incluyeron por fin en la versión pro del iphone este año en la versión pro tenemos tres cámaras en vez de dos que también se ven impresionantes pasaron varios vídeos y fotografías todas son de 12 megapíxeles todas graban 4k 60 cuadros por segundos tenemos tres enfoques diferentes ultra wide wide y telephoto para el zoom entonces tienes tu fotografía normal te puedes ir dos veces zoom óptico hacia adelante y dos veces zoom hacia afuera también óptico sin perder detalles esta cámara va a ser un monstruo también con night mode mejor flash un nuevo modo de portrait photography un chorro de funcionalidades a las cámaras hasta la interfase de la cámara cambió le agregaron una nueva tipología y ahora se extiende un poquito más cuando utilizas el wide angle me gustó las mejoras que están haciendo en la cámara y para mí lo más impresionante todo es que mencionan que desde la fábrica conectan las tres cámaras para que se hablen y se pongan de acuerdo si tú estás grabando un vídeo con la cámara normal y cambias al lente más abierto toda la información de que está enfocado el color todo se transiciona perfectamente a la cámara más abierta entonces puedes estar cambiando las cámaras en tiempo real y se ve igual y como todas graban a la misma resolución y todas son de 12 megapíxeles funcionan básicamente como una cámara y esto es lo más impresionante de todo porque normalmente con otros teléfonos cuando cambia la cámara se ve un flash a son negro o algo y aquí está completamente a la apple completamente fluido y funciona bien en este pantallazo hay varios detalles importantes wifi 6 para mejor conectividad con wifi eso es muy bueno y el water and dust resistant antes el año pasado tenía el mismo certificado ip68 pero el año pasado era hasta 2 metros y lo acaban de subir aquí a 4 metros debajo del agua la resistencia el certificado es el mismo porque ese es el certificado más alto que otorga la certificación entonces apple mejoró la resistencia al agua aunque tiene el mismo certificado y ahora te permite meter tu iphone hasta 4 metros debajo del agua enhanced face id menciona que face id funciona de más ángulos y es mucho más preciso eso lo vamos a probar pero estoy emocionado que al menos haya actualizaciones en face id y un dato interesante que no mencionaron es que hay un nuevo chip dentro de los iphones que se llama el 1 es un coprocesor que se encarga más en averiguar dónde está el dispositivo y mejor conexión para el job y yo creo que esto es para el competidor detalle que no anunciaron pero que esperamos que van a anunciar pronto básicamente otro chip que se encarga de ubicar tu teléfono y aquí están los cuatro colores del iphone pro y iphone pro max a mí me gustó bastante la línea y estas actualizaciones se me hicieron buenas incrementales nada muy revolucionado pero buenas lo que más me decepcionó y por mucho es que todavía lo están ofreciendo en 64 gigabytes el precio base no lo puedo creer yo pensé que se iban a brincar a 128 y en el iphone 11 económico se iban a quedar con 64 pero nos dejaron con 64 gigabytes estás pagando mil dólares por 64 gigabytes en un teléfono en el 2019 sé que mucha gente utiliza icloud y no es problema pero francamente se me hace ridículo que apple no pudo brincar a 128 gigabytes interesante dato también es que el iphone 8 ahora es el iphone más económico que vende apple ya no venden el iphone 7 y por supuesto que también introdujeron nuevas fundas ahora tenemos fundas de un montón de colores lo interesante aquí es que hay fundas transparentes para el iphone pro y el iphone pro max también y aquí están los precios ahora de la línea de iphone para el 2019 se me hace una línea la verdad bastante competente ya tenemos el nuevo diseño y face id en casi toda la línea nada más el dispositivo más económico el iphone 8 todavía retiene el formato anterior pero por 600 dólares un 10r se me hace buen precio 700 dólares el nuevo iphone 11 se me hace buenísimo ese precio y para la gente más intensa que quiere la pantalla o led y la cámara extra tenemos mil y mil 100 dólares el iphone 11 pro y iphone 11 pro max estos salen a la preventa el viernes y estarían llegando la siguiente semana por último hablaron sobre la apertura de la tienda de apple más grande en el mundo y es esta nueva rediseñada de nueva york el cubo famoso de nueva york que cuando yo fui a nueva york lo estaban remodelando ya anunciaron el lanzamiento de la tienda se ve bien interesante si tengo la oportunidad de ir a nueva york definitivamente voy a ir y eso es todo eso es todo lo que anunció apple en el evento el día de hoy como dije me gustaron bastante todas las actualizaciones me gustó que estuvieron bajando precios a mí me sorprendieron muchísimo con los precios apple tv plus a 5 dólares me sorprendió que le hayan bajado el precio al iphone 11 también me sorprendió pero el hecho de que sigan ofreciendo 64 gigabytes no me gustó y tampoco me gustó que no tuvimos nada muy innovador nada nuevo mucha gente está emocionada por el one more thing o algo es un producto nuevo algo súper innovador tampoco pasó básicamente fueron puras iteraciones puras mejoras puras actualizaciones pero aún así por el mismo dinero ayer o menos dinero en el caso del iphone 11 hoy te compras un mucho mejor iphone y las actualizaciones siempre son buenas y este año me gustaron de seguro va a estar saliendo muchísima más información si me faltó algo déjenme un comentario abajo va a haber muchos vídeos esta semana ya ordené el apple watch que me llega la siguiente semana voy a hacer unboxing del nuevo iphone apple watch absolutamente todo se viene unas semanas intensas con vídeos de apple si no te has suscrito al canal todavía pícale por aquí abajo al botón de suscribir prende la campanita de notificaciones para que youtube te esté avisando cuando suba vídeos nuevos por ahorita es todo feliz día de evento de apple espero les haya servido de algo el vídeo si les gustó déjenme un like y nos vemos pronto hay muchísimos vídeos que hacer yo soy adrián santos muchísimas gracias por quedarte hasta el final del vídeo espero sigas teniendo un excelente día y nos vemos en el siguiente episodio peace i 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